Bien pa' calo, bien pa' calo, nosotros vamos a continuar esta tarde Hoy van a estar en una despedida, en una fiesta privada de resistencia Luego viajan rápidamente en su jet privado para Concepción Corrientes Aquí están con nosotros los chicos de Banda Rodri Como dice, me voy a dormir a la pena Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma Como dice eso de mi verdad Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ellas Peine a la depresión Colgándole una flor en el ojalá al corazón Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ellas Me hice una promesa De esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Cumpliré de no perderme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Siempre que por ti me preguntan Digo que ya no te recuerdo Y siento unas ganas inmensas de llorar Trato de olvidar mis errores Solo quiero que me perdones Dime si algún día a mis brazos volverás Te llevo en mí No soy feliz Por favor no dejes sufrir Te juro que voy a morir En esta soledad Te llevo en mí Dime que ya Aquel error Perdonarás Cástigame Pero no digas Que me dejarás Que me dejarás ¿Cómo dice? Matamana Zalate La fuerza de banda, banda, banda Rodríguez Pepitas nuevos Y esto dice para vos tanto que la beba ¿Cómo? Y yo Hoy quiero decirte Que cuentas conmigo Tienes un amigo En el corazón Pasaron dos años Y nunca Te he dicho Cuando yo te quiero Y sin condición Crecimos bajo el mismo techo Con la cara sucia De tanto lugar No había más felicidad Que a ti cometa ver volar Te acuerdas Te acuerdas Hermano Te acuerdas Supimos reír De verdad Para los sabores de corrientes Y de chachá Más de rudir Para mis amores Todo el Sí Espera que el destino se olvidó Que mi futuro era contigo Vale, Gerardo No sé cómo lograr que mi interior No se te cuenta Que te has ido Si pudieras Si pudieras escuchar mi corazón Durarías que no dejas de nombrarte Él no sabe Él no sabe que hace tiempo Pero sabe que hace tiempo Ya es mi no La promesa De que nunca te dejare Cuántos ojos Cuántos ojos te aman Mi ser Cuántos te aman Mi cuerpo Y mi alma No lo puedo explicar Solo sé Que este amor me desgarra Si me llaman Mi piel Me llaman Mi piel Me llaman Mi piel Me llaman Si me llaman Si me llaman Mi piel Y mi Dios No sé Cuánto Me llaman Sa 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 muchas gracias impresionante Los chicos de banda Rodri Muchísimas gracias chicos Vamos a la tanda Y yaMe lo vemos con más Música Y SHOW